Elecciones subnacionales, el 7 de marzo es el principal objetivo, los candidatos intensifican sus campañas. Cada día candidatos masifican sus campañas políticas, dando a conocer su programa de gobierno a pocas semanas de los comicios e indican que recorrerán distintas provincias y diversos distritos de la ciudad. Muy contentos aquí, hemos venido primero al mercado San Pedro, luego el mes pasado a Santa Rosa, un movimiento hermoso por parte de ella, el compromiso está y escuchando a la gente como debe ser. Muy contentos con el recibimiento de la gente, donde vamos hay una aceptación única, creo que el mejor parámetro es este cariño de la gente donde vamos, en los mercados, en todos lados. Estamos yendo por el camino correcto, estamos entusiasmados porque vamos a ganar por primera vez la alcaldía y la gobernación. Nosotros vamos a aprovechar todo este tiempo de la campaña, fundamentalmente para cerrar nuestras visitas a provincias, donde hay una gran expectativa porque vamos a saludar a la gente, a confirmar nuestra propuesta de trabajo por nuestras provincias y alentar, sin ninguna duda, días mejores para nuestra gente. Entonces, vamos a recorrer esta noche la zona de Guarnes, en Okinawa, vamos a estar también en el municipio de Saavedra. Estamos visitando mercados, estamos visitando rotondas, estamos pidiéndole a la gente el voto, que confíe en nosotros, que nos dé la oportunidad para llegar a la gobernación. Pero mañana vamos a estar en Guaracachi, proclamando nuestra candidata Claudia Romero en Guaracachi, a las 7 de la noche. El día sábado vamos a estar en Cabezas, en el municipio de Cabezas, vamos a estar en Abapó, vamos a ir a Lagunilla, vamos a estar en Gutiérrez. Y en la noche vamos a estar proclamando nuestra candidata alcaldesa Elvira Mendoza, en Camiri. Estamos en el barrio Los Cusis, un barrio bonito, lleno de árboles, pero ya casi al límite con Cotoca, donde vemos personas sonrientes. Aquí hay dos plazas, hay un módulo educativo de nivel inicial, hay un centro de salud, hay un cementerio municipal, pero lo importante hay amor. Aquí se ve un vecindario contento, contenido. Y cuál es mi compromiso de asfaltar, de poner pavimento, porque quienes viven fuera del 12 Aguanillo, esta es una necesidad. Estamos masificando, estoy en 10 actos por día, promedio, en diferentes sectores. Y estoy recibiendo apoyo, hemos recibido ya el transporte, ayer hemos recibido de todas las mujeres emprendedoras. Hoy vamos a recibir también de los feriantes, dentro de unos minutos más, grupo de jóvenes, va a haber un encuentro grande de jóvenes también, que van a darnos el apoyo. Estamos emitiendo esta esperanza que tenemos de construir una mejor Santa Cruz, ahorita en el mercado de lazareto, para compartir créditos ya, que va a reactivar nuestra economía, que es para nuestras mujeres, para nuestros jóvenes, para nuestros gremialistas, que se han comido sus guajurritos, que necesitan ese impulso, y que el gobierno municipal de verdad apueste y trabaje por su gente. Por eso es que estamos creciendo, por eso es que hay esta ilusión, por eso es que estamos dándole a nuestra gente lo que de verdad necesita. Nosotros estamos en la franca difusión de nuestro plan, con diferentes grupos, generando reuniones relativamente chicas, para primeramente tener el tema del distanciamiento social, y en segundo lugar, de esta manera, evitar lo más posible la posibilidad de algún contagio. En ese sentido, hemos hecho, el esfuerzo es mayor, porque al congregar menos gente, tenés que ir a muchos más lugares. Bueno, estamos muy contentos, es impresionante la cantidad de gente que, solo de saber, de enterarse que estamos de candidatos, están sumando los apoyos. Hemos estado en el mercado 4 de noviembre, en el mercado de abasto, hemos estado en las ferias de los barrios, hemos estado en la feria Barrio Lindo, hemos estado en los barrios también visitando, y gracias a Dios, la respuesta es espectacular. Lo único que estamos esperando es que acelerar este proceso, para poder tener nuevamente el protagonismo que siempre hemos tenido en todas las campañas.